Bienvenidos a la tienda de Fortnite del 14 de noviembre del 2024 y el día de hoy tenemos a la princesa del rap Ice Spice La tienda de Fortnite por 2.800 pavos pero viene con dos skins mochilas vamos a ver los gestos la tienda de Fortnite por 2.800 pavos pero viene con dos skins las gira en 1.500 pavos Ice Spice en 1.500 pavos el micrófono Ice espectacular en 300 pavos el gesto en 1.500 pavos el gesto en 1.500 pavos de ahí tenemos el ritmo Fortnite gracias Rotman, gracias le queremos hacer el gesto no Ice Cura el gesto en 1.500 pavos el gesto en 1.500 pavos el gesto en 1.500 pavos estoy feliz por 500 pavos pasa el mismo 500 pavos el triunfante 500 pavos el gusanito 500 pavos estos ya tienen tiempo que no salían solo el tambor 500 pavos el triunfante 500 pavos el triunfante 500 pavos el triunfante 500 pavos el triunfante 1500 pavos el triunfante 1500 pavos el triunfante 1500 pavos Atrofuga Ninja, 1600 pavos cada uno Después tenemos Shredder Por 2000 pavos Abrida en 1500 Splinter 1500 De Geste California Love por 500 Tenemos el Lote de Medicina Lugube por 2200 pavos Azote 1500 Peste 1500 Farol 800 pavos El Bastón de Veraldo en 800 pavos Alamo 800 pavos Buenas noches de 1500 Cucu de 1500 Blanco 800 Silencio 1200 pavos Dominadora del Desierto Dominadora del Desierto 800 Pelcatillo 1200 Soldado de Calavera 1500 Ave Rapaz 2000 pavos Contragolpe 1800 Ana 1500 Ana 1500 Kira 1200 Si esta muy buena eh Ahí tenemos los papeles Iris Decadente, Cosperación 500 Iris Decadente 300 Pixelado 500 El punto cero en 500 El Votor Extravagante 500 El Votor Extravagante 500 El Votor Extravagante 500 El Gamur Cosmico 500 Corrupto 500 El Votor 500 Enigma 500 sinfonía y sectoide mil pavos, tenemos un profundo 800 pavos, melodía motorizada 800 pavos luego tenemos a Ice Spice con Travis Scott y de ahí pues tenemos todas las pistas de improvisación de Pharrell Williams ah si no sabías quién es aquí tenemos el lote Tesla Cybertruck por 2.500 pavos Dread X2 Wheels por 400 pavos potenciador de Ciro, potenciador poligonal por 400 pavos aquí tenemos el pase musical de Snoop Dogg por 1.400 pavos el pase de lego 1400 pavos, la suscripción de Fortnite el pase de leyenda, el paquete de leyendas congeladas el paquete punk zombie de Fortnite el paquete día del juicio de Fortnite el paquete de reflexiones oscuras y el paquete escuadrón calavera este ya tiene a Fortnite del 14 de noviembre de 2024 a otro